Hola amados de Dios, gracia y paz para cada uno de sus hogares. Yo sé que el Espíritu de Dios está obrando, lo puedo ver, lo puedo sentir, deja que Él tome el control de todas las cosas, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón, nuestro corazón está confiado en que el Espíritu de Dios es el dador de la vida. Los dones del Espíritu Santo, el interpretar las lenguas. Dice 1 Corintios 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para bendición, edificación y restauración. Todo lo que hagamos, no solamente hablarlo, sino hacerlo y practicarlo. Mire que a mí me gusta mucho 1 Corintios 13, y me gusta este capítulo porque me confronta, yo también espero que te confronte la palabra donde tú quiera que estés, que no hagas cosas por hacer religiosamente o actuar alocadamente, sino pensar en lo que hacemos. Dice 1 Corintios 13, versículo 1, Para que funcionen los dones del Espíritu Santo es necesario estar llenos del amor de Él. Cuando estamos llenos del amor de Él, Él se manifiesta en nuestras vidas y permite que los dones fluyan con poder en cada uno de nosotros. Es muy importante los dones del Espíritu Santo, pero el Señor a través del apóstol Pablo nos exhorta a que tengamos amor, nuestra copa llena de amor. Hoy yo te quiero invitar para que esa copa sea llena del amor, para que tú mismo te sientas libre de cualquier atadura o de cualquier resentimiento en tu corazón. Así que te invito para que oremos. Espíritu Santo, gracias, gracias porque tú eres el dador de la vida, el dador de los dones, gracias porque tú eres el que pones el color al cielo, el que da la vida, el que regeneras los cuerpos. Gracias Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que impartas en cada vida una copa llena de amor, de tu presencia, porque donde hay amor, hay libertad, hay vida. Espíritu Santo, fluye con poder, fluye en esta hora, fluye Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Te bendigo este día, un feliz martes donde quiera que te encuentres.